que la gente está aterronizado, la gente está con miedo. ¿Por qué? Porque justamente estamos en una dictadura. Yo creo que esto tiene que solucionar. Y el pueblo peruano, todos los guaracinos, tenemos que tomar conciencia que una vez esto tiene que acabar. Y para que acabe, todos nosotros tenemos que alzar la voz de protesta que somos uno para la lucha. ¿Es decir que usted está en la posición de que se debe retirar del cargo a la señora Valorte? Sí, sí, debe renunciar por moral. Pero es la fórmula, pues. ¿Usted cree que en política funciona la moral, la ética? No, no funciona. Pero de todas maneras, esta señora ha tenido de sangre a nuestro país. A tantas muertes. Prácticamente al país se está militarizando. Y eso no podemos permitir. Dicen que hay democracia. Para mí no existe democracia en Perú. Pero es una persona que ha sido elegida por el voto popular. Claro, ha sido elegido. Está bien. Pero lo que ella debe ser consciente es que ahora está trabajando pues con la mano de la derecha. No hay ni justicia por último. Hasta la fiscalía todos lo tienen comprado. Entonces es uno. ¿Y quién habla de la fiscal de la nación que presenta su título? Es una señora. Ahí sí nadie dice nada. Hay que estar calladito. Tampoco pues no. Entonces en nuestro país sufre. ¿Y usted cree que debemos ir a nuevas elecciones bajo este mismo contexto? Usted sabe que para ir a nuevas elecciones tenemos que cambiar la Carta Magna. ¿Por qué digo eso? Porque si nuevas elecciones vienen, la misma cosa va a seguir. La misma cosa. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones también tiene los mismos estamentos. Prácticamente hasta sin voto entran los congresistas los que van a representar a nuestro departamento. Ahora ¿qué hacen los congresistas? Están calladitos. No dicen nada.